ayer te pasaste con las copas te duele la cabeza tienes náuseas estás deshidratado estás tirado en la cama hecho un trapo pues te jodes no haber bebido alcohol ayer familia hoy os traigo un producto que estoy seguro que no habéis visto ninguno hasta la fecha hoy vamos a ver resaca de vitoves si me escucháis y me leéis bien resaca un producto diseñado para acabar con todos esos efectos secundarios indeseables tras el consumo de alcohol dolor de cabeza deshidratación náuseas etcétera ahora tras el cortocircuito cerebral que acabáis de tener que lo sé que os estoy viendo estáis pensando pero pero que sin dios es este que contradicciones pero vamos a ver un producto pensado para acabar con la resaca si los que estamos aquí promovemos la vida sana nos cuidamos es decir practicamos deporte comemos súper saludable el deporte que fuere qué sentido si no consumimos alcohol la mayoría no o normalmente no pero hay una parte que sí que consume alcohol que el fin de semana se toma sus copas y algún día que otro se le va de las manos bueno aquí tiene un paracaídas para acabar con todos esos efectos secundarios antes de que os vayáis del vídeo los que no consumís alcohol os pido que os quedéis hasta el final del vídeo porque os va a resultar muy interesante resaca aunque no consumáis alcohol porque porque si nos olvidamos del nombre que aquí vitóvez ha jugado con la mercadotecnia de una manera magistral resaca en este mundillo vamos cuando menos crea controversia no sabéis hasta qué punto vamos a imaginar que se llama y de la plus mira qué nombre más más atractivo se me acaba de ocurrir hidra plus vamos a imaginar que se llama en vez de resaca porque porque os voy a poner otro escenario distinto al del consumo de alcohol vamos a imaginar que nosotros no bebemos vamos a imaginar que en esta época del año además es muy muy casual perdón que estamos teniendo unos episodios llevamos ya tres cuatro o cinco días con una diarrea de caballo en esta época del año es muy común y estamos ya prácticamente deshidratados hechos una mierda no vale pues resaca repito vídeos del nombre imagina que se llama hidra plus os va a ir de cine si tenéis la mala suerte de llevar cuatro o cinco días con diarrea ya con una deshidratación importante os va a ayudar a frenarlo en vez de beber el típico acuarios que se recomendaba toda la vida resaca no acuarios os pido no os centréis en el nombre que el nombre es un gancho comercial muy bueno por cierto bien familia vamos a ver formatos vamos a ver sabores por cierto sin gluten como ya la mayoría de productos y os pido a los que no consuméis alcohol que os queréis hasta el final del vídeo porque quiero que veáis los ingredientes que componen resaca para que veáis que es muy interesante también para todo aquel que practique deporte de resistencia para evitar la deshidratación porque la combinación es fantástica familia antes de ver todo esto que os digo siempre dudas consultas cualquier cosa que necesitéis whatsapp o telegram estáis en casa confianza total y absoluta aquí abajo en la caja de descripción picáis se abrirá un desplegable y os dejaré un enlace con una manita hacia abajo en el cual os voy a poner resaca con la manita hacia abajo en ese enlace que aparece ahí en azul picas y te va a derivar directamente a la tienda virtual aquí ya sabéis que es exactamente lo mismo que estar en la tienda física ojo no sólo para que realicen las compras ya sabéis que podéis realizar las compras a través de la tienda virtual las entregas son en 24 horas en península y baleares de también y canarias tardar dos o tres días dependiendo en cuanto no sea festivo es decir si tú compras un lunes te llega el martes si compras un viernes a partir de las 7 de la tarde te sale el lunes y te llegaría el martes de acuerdo a partir de 25 euros el envío gratuito y como método de pago tenéis tarjeta viz un reembolso cuando llegue allí en metálico por cierto el que pide a contar de embolso que tenga el dinero justo preparado porque los repartidores no suelen tener cambio ya aprovecho y meto aquí esta cuñita podéis financiar vuestras compras con clarna es decir desde 30 euros de compra mínimo hasta mil euros podéis dividir vuestra compra en tres plazos sin intereses no va a costar ni un céntimo más y también paypal familia podéis optar por todos los métodos que queráis bien ahora ya que nos quitamos del medio todo esto de las entradas que ya sabéis me aburre mil a por ciento casi se me olvida que siempre se me pasa tiktok familia todo el que tenga tiktok que le dé a seguir a la cuenta de templo nutrición y que la comparta porque porque en tiktok vas a encontrar contenido distinto al que vas a encontrar aquí en el canal de youtube en la cuenta de instagram en las historias de whatsapp también o en los directos que hacemos allí de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en cuanto se pueda en cuanto lleguemos a los seguidores que requiere tiktok también haremos directos de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes en paralelo con youtube que va a ser súper interesante se acabará de llegar a este canal por casualidad te recomiendo que veas los directos que están colgados aquí en esta cuenta aunque sean diferido porque son súper interesantes realmente es una reunión de amigos es decir cada uno comenta su tipo de entreno que lleva a cabo su dieta la combinación de este suplemento con el otro a mí me va bien estar genina de científico en la creatina de amis esta proteína con la cicloestrina y el glicerol y va de miedo no sabes tú tal yo practico crossfit del otro tal o sea es una conversación súper enriquecedora esa información familia vale oro por eso os animo a que os paséis por los directos bien ahora ya como digo que nos quitamos del medio todo esto de las presentaciones por eso vamos los directos vamos a lo importante formatos 330 mililitros como veis una botellita lista para destapar y consumir sin gluten como la mayoría de productos que nos ofrece pitobés sabor limón sabor fresa o por otra parte sabor maracuyá yo diría que el de limón y el de maracuyá son los más conseguidos pero el de fresa ojo el de fresa yo pensé que iba a saber a pire tal así el cual os lo digo como lo pienso pero que va a que va está muy conseguido también vamos a ver ingredientes que por eso os decía que todo aquel que no consuma alcohol que se quede que le eche un ojo porque puede resultarte muy interesante vamos a comenzar con los ingredientes por botellita completa por los 330 mililitros comenzamos vitamina c 100 miligramos después vitamina b1 50 vitamina b6 12 vitamina b12 12 miligramos de b6 luego vitamina b12 bisglicinato de magnesio 100 miligramos potasio 48 miligramos cloro 242 miligramos y sodio 158 miligramos o sea olvídate del nombre olvídate hay que ponerlo sacar imagínate que te es que se llama hidra plus es una batería de vitaminas del grupo b más minerales es decir el ejemplo que os ponía de la diarrea normalmente cuando hemos tenido diarrea toda la vida a bebe agua con limón en casa tomate acuarios incluso el médico yo recuerdo el médico a mí de pequeño alguna vez me lo decía acuario de limón déjate de leches resaca directamente la mejor opción os voy a poner otro ejemplo vamos a imaginar que normalmente lo que os decía tú prácticas pesas no sabes que te digo a correr habitualmente y dices bueno pues el fin de semana me voy a coger al perrito y me voy a subir a la peña de francia vale tú calculas que quizá no se tardan dos horas en hacer la tirada y que has mirado mañana la temperatura que va a hacer estamos en pleno agosto y vamos a tener unos 22 grados de media en esa zona luego llegas allí son 35 en vez de dos horas que tú has calculado porque como normalmente no sabes a correr el cálculo que haces es cerrado y tardas cuatro llevar dos horas y pico te has quedado sin agua porque llevamos una cantidad más o menos para el tiempo que ibas a emplear en esa subida el perro está tirando de ti ya porque ya no es capaz de subir es el perro que te sube a ti y empiezas a notar ciertos efectos de medio mareos medio bueno pues los típicos de la deshidratación el sol está pegando como una bestia en definitiva a punto de una deshidratación seria y peligrosa por cierto que no os penséis que esto es una broma en ese tipo de momentos resaca por eso llevar uno de estos como emergencia que puede salvar una situación muy complicada sí que os puedo decir también trabajas que te digo que recuerde ahora en la carretera asfaltando carreteras que yo cada vez que os veo de verdad que os admiro no sabéis cuánto digo los que os dedicáis a esto como a cualquier otro que seguro que yo no conozco que no eso no es por desmerecer a nadie en pleno agosto a las 12 del mediodía con la solana como pega y esto aquí en esta zona no me quiero imaginar más al sur con el calor que tiene que meter la brea echando ahí eso es una situación entre el sol la brea y el calor que desprende eso eso es de héroes no lo siguiente ni blas de lezo en ese tipo de situaciones pues exactamente lo mismo os recomiendo que os debéis uno de estos que seáis sobre todo previsores en cuanto a la deshidratación podemos seguir enumerando situaciones las que queráis multitud y más repito en esta época del año por eso decía que os olvidéis del nombre porque el nombre está pensado yo estoy seguro y esa presentación que nos hace para que tenga digamos controversia realmente que tenga repercusión en redes sociales que ya juega ostras tú verás vito es un producto para los que ven alcohol anda que ya tal cual no sé que mira mira y se comparte y se comparte y se comparte el vídeo yo estoy seguro que la idea es esa pero como veis es una batería del grupo b y minerales por tanto dependiendo del caso puede resultar me muy interesante a por cierto lo podéis llevar en el bolsillo perfectamente en un pantalón de chándal normal y corriente lo lleváis y tenéis el salvavidas a mano familia echarle un ojo y me comentáis que os ha parecido de acuerdo hasta la próxima